En Tlaxcala entregan bases laborales a enfermeras que ahora van a trabajar en el esquema IMSS-Bienestar. El gobierno de Tlaxcala, como le he contado, es alguno de los de la República Mexicana que entregaron la salud pública del Estado para el manejo de la Federación. En Tlaxcala se entregaron oficialmente las primeras 300 plazas de trabajo a personal médico y de enfermería que integren el programa IMSS-Bienestar, un nuevo modelo de salud que tiene el objetivo de garantizar una atención de calidad y gratuita para todos los tlaxcaltecas. Hoy reconocerles porque esta oportunidad laboral que ustedes tienen no es gracias a la casualidad, es gracias a su compromiso, a su esfuerzo, a su entrega, porque ustedes eran también para nosotros una gran responsabilidad. Este proyecto coordinado entre la Federación y el gobierno de Tlaxcala buscará beneficiar a más de novenas del sector salud. Las gracias por este otorgamiento de bases, ya que son un logro para nosotros y para nuestra familia. Fue un proceso inesperado, difícil de creer para todos, pero hoy nos damos cuenta que es realidad. Era casi increíble porque es increíble que hoy los primeros 300 enfermeras, enfermeros, médicos y médicas puedan tener una base y tener esa gran tranquilidad. Y después de esperar 17, 11, 15 años, sé que van a dar lo mejor de cada uno de ustedes a quienes más lo necesitan. Las autoridades resaltaron que lo primordial es que la población tlaxcalteca pueda contar con servicios de salud de calidad, con abasto de insumos y personal calificado. Está la posibilidad de que la gente de Tlaxcala, que no cuenta con seguridad social, que no son derechohabientes del IMSS o del Issste o del ISFAM o de algún otro servicio, o que no tienen los recursos suficientes para tener y acudir a servicios privados, puedan acudir a un hospital de ahora el IMSS Bienestar y que de la mano con los servicios estatales de salud, sepan que ahí van a encontrar la mejor calidad, que van a encontrar a profesionales que durante muchos años estuvieron esperando este momento. Ula Nivela, Imagen Noticias Puebla.